¿Por qué votar a comisiones obreras? Pues básicamente porque las personas que se presentan en las candidaturas de comisiones obreras van a actuar para defender los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y sobre todo porque cuando un sindicato organizado en una empresa tiene capacidad de actuación, las condiciones de vida y de trabajo de las personas de esa empresa son mejores.